Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos al taller de mecánica de tanques Bueno, hoy tenemos una reparación bastante buena que hacer Y... Vamos a ver Justamente era esta de aquí, necesito ayuda Necesito ayuda urgente con un T3485, contéstame cuando puedas 88.500 dólares, una reputación bastante alta Y una reparación necesaria muy alta Vale, lo aceptamos Y... son 90.000, eh Es mucha cantidad, es mucha, mucha cantidad Vale, montaje necesario, 81% Y... ¿Qué es lo que pone? Reparaciones necesarias en todas estas Vale Básicamente lo que quiere es que... Le hagamos una reparación... Eh... De chapa y pintura Y motor A ver Un momentito, vamos a hacer Lo primero, quitar la torreta Y quitar el motor Valiendo Vamos allá Eh, un momentito Que primero le tenemos que quitar el óxido Venga, nos centramos un poquito en el tema del motor Es súper rápido No nos vamos a gastar ni un céntimo Se supone Se supone que no tenemos que gastar dinero en nada Simplemente lo único que tenemos que hacer es reparar Eh... Lo que el propio vehículo ya tiene Vale, esto así El motor está a un 88% Que realmente, pues, está... Eh... En un estado bastante malo, pero... Es lo que hay Ya... Hemos traído vehículos en peor estado, eh Venga, rapidito La palanca Todo esto de por aquí Vale, quitamos el óxido lo más rápido posible Eh... Una cosita, chicos Este tanque Yo creo que no el he reparado a día de hoy Porque no me suena la suspensión esta aquí No me suena de nada A ver si podemos conseguir, pues... No sé Ese dinero Eh... No sé Vamos a poner en 20 minutos 30 minutillos Pido un préstamo Al banco Y conseguimos Eh... Ya sabéis que quiero Conseguir lo que son los planos De un vehículo Para ver, eh... Qué... Qué es lo que podemos hacer En el banco de trabajo Y crear las piezas Vale, pues esto lo tendríamos Chorro de arena directamente No perdemos el tiempo Vamos a saco Al momentito Que al hueco del muelle También hay que darle Vale Vale, eso lo tenemos Por ahí bien Esto por aquí Voy a poner la luz Para ver un poquillo mejor Ahí Vale A ver Echamos un vistacillo Vale Genial Ah Tío La escalera Macho Bien Bien Lo tenemos Todo por aquí Vamos al interior Eso de allí Tiene óxido Vale Le damos así Un... No sé Uno así rapidito General Y a ver qué tal Bien Aquí Esto de aquí Lo vamos a desmontar Seguramente Vamos a desmontar Esto de aquí Y esta chapa De aquí Si podemos Que me dice Que para desmontar Tengo que desmontar Todo esto de aquí Pues Lo voy a tener que hacer Lo voy a tener que hacer Venga Eso de ahí Esto El escape El protector Y esto Perfecto Chorro de arena Imprimación Vale Parece que óxido No hay Vale Parece que todo está Como tiene que estar Vamos a empezar a... A poner la imprimación Directamente Un momentito Ahí Hostia Si este se... Le pone imprimación Porque ese no A ver A ver A ver A ver Ah Chorro de arena Vale Ahora sí Ya decía yo Digo A ver Digo Si le he puesto A ese de ahí Digo A este Tiene que ir Sí o sí Vale Aquí imprimación A nada De aquí adentro Esto por aquí Y por aquí Vale Yo creo que vamos a tardar Muy pero que muy poquito A ver Una cosa Si yo lo doy aquí No es independiente Yo creo que el amortiguador Es 100% independiente Vale Lo tenemos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues Directamente pintura Yo creo Pintura general Por todos los sitios Ya corré Vale Revisamos así rapidito Pintura por aquí Parece que todo bien Eso de allí está Y por aquí también Bueno pues Yo creo que no está Nada mal Eh Llevamos muy poquito Tiempo de Del vídeo Y Esta parte principal Ya la tenemos Y el motor también Recuerdo que el objetivo Del contrato No es Dejarlo al 100% No es dejarlo al 100% Es dejarlo a un 82% O así De hecho las piezas que tiene No tenemos que Que hacer nada más Bien Montamos esta Vamos a poner esta Venga rapidito Los escapes Esto por aquí Por aquí Bien Pues esto ya lo tenemos Y la trampilla Bien Salimos de ahí Un momentito Pillamos la pistola De pintura Valiendo Y Pintamos Vale pues Yo diría que esta parte De aquí la tenemos Al 100% Ya Esta parte de aquí La tenemos Vamos a poner el motor A ver Esperad Vamos a revisar primero El tema de De lo que nos piden Eh Aquí Montaje necesario 81% Y luego reparar El tubo de escape Ventiladores Árboles 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 La caja de transmisión Orugas No pues Va a ser una reparación Bastante Bastante Completa Va a ser una reparación Completa Casi Pero bueno No me preocupa No me preocupa Porque el cliente Paga muchísimo Muchísimo dinero Está pagando 90.000 Es una cantidad Bastante Bastante Buena Bien Nada por aquí Bien Vale Todo perfecto Por aquí Pues Chorro de arena Un momentito Salimos ahí Continuamos por aquí Un poquito El tema de la antena Y el cañón Vale Voy a hacer aquí una cosa Que he visto que le falta Un poquito de chorro de arena Y ahora sí Genial Vale Yo creo que esto lo tenemos Esto lo tenemos Pintura Vale Reviso así Por encima Un poquito Parece que todo está bien El cañón Vale Estado de la torreta Al 100% Tenemos el 82% De reparaciones Del tanque Echemos un vistazo Lo tenemos Orden de acabado Que se lo lleven Ya tenemos Ya tenemos ahí 88.000 Ha sido fácil Y rápido Muy muy rápido Vale Este ya le tenemos Finalizado Así que vamos a ir A contratos Disponibles Tenemos dos Y nos pone Una reparación Normal Venga va Bien Le tenemos aquí Antes de continuar Aquí Voy a hacer una cosa El banco Vamos a pedirle Tenemos dos 50 Le vamos a pedir 40 No Le vamos a pedir 50.000 Bien Y ahora vamos a ir aquí KV1 Y comprar los planos Que valen 280.000 Vale Tenemos los planos ¿Para qué sirven los planos? Pues se supone que con esos planos Aquí Podemos crear las piezas Para el tanque Se supone que podemos crear Todas las piezas Para el tanque Elementos creados Tal, tal, tal Vale No sé si están todas Yo creo que no están todas Eh No Aquí faltan Faltan muchas Muchas piezas Pues No renta mucho No renta mucho Ha sido un gasto Económico Eh Creo que Inecesario Bien Echemos un vistazo A ver la orden Montaje necesario 92% Y reparaciones Necesarias Eh Blindaje Placas Tal, tal, tal Tal, tal, tal Brilletes Tal Vale A ver, se supone que este tanque Tampoco necesitaba una reparación Excesiva Vale, manda el motor Justamente Allí Venga, empezamos dándole caña Me he quedado con 24.000, eh Por comprar los planos Yo creo que planos no voy a comprar más No merece la pena De hecho, ni recomiendo que vosotros lo hagáis No lo recomiendo porque no... No sé, no le he visto rentabilidad Vale, el motor está en 92 96 100% el estado del motor ¡Perfecto! Hostia, estaría guapísimo hacer dos tanques Lo que es en un episodio Estaría guapísimo A ver, dudo Dudo mucho que finalice este Pero caña le voy a dar Le voy a dar mucha, mucha caña Lo bueno que tenemos Es que las herramientas Bueno, al tener todas las mejoras Vamos muy, muy rápido Vale, pues eso lo tenemos Un poco por aquí Va, flipa lo es Que voy Súper Súper rápido Vale Vale Bien De todas maneras Me voy a subir un momentito Al asiento del comandante Para echar un vistazo general Vale Y todo está Correctamente bien Uy Espérate que me caigo Vale Vale, pues continuamos El motor Le tenemos al 100% Y la torreta La vamos a dejar al 100% Vale 92% De momento Entramos por aquí Y el estado De la torreta interior Al 100% Y el estado exterior Le falta algo Le falta Un ¿Cómo se llama esto? Protector del visor Vale Este Espérate ¿Qué tanque estoy montando? Ahora mismo El KV1 No es el que tenemos los planos Sí Yo creo que es el que tenemos A ver Para crearlo Será aquí Elementos creados Vale Vale Ahí lo tenemos Y se supone Que ahora sí Le tenemos Para montar Vale Joder tío Y se me cambia Al modo de desmontaje Flipalo No hay piezas disponibles ¿Cómo que no hay piezas disponibles? Si este es un KV1 Y los planos son del KV1 Espérate ¿He cogido las piezas del KV1? ¿Tengo comprado el plano del KV1? Espera 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 Sí Sí Tengo comprado el plano A ver Yo voy a crear esto ¿Qué es lo que necesito? ¿El protector? O este de aquí Vale Se supone que se ha creado Ahora sí Vale Vale Esto marcha Esto marcha Vale La torre está al 100% Continuemos A ver Para que vosotros entendáis Cómo funciona el banco Os lo explico Hay que comprar los planos Que lo habéis visto Muy caros Carísimos Luego hay que salir al patio Recoger chatarra Que es Lo que tenemos ahí arriba Azul Es la chatarra Y bueno Pues a vez de gastar dinero Gastáis chatarra Simplemente Ya está No tiene más No es que sea Complicado Esta pieza Vale Pide el chorro de arena Vale Esto bien por aquí A ver si lo puedo conseguir Antes de media hora Estaría genial En 8 minutos Finalizarlo Quiero decir En 30 minutos Dos tanques Dos contratos Vale Esto lo tenemos por aquí Bien Vamos allá Hostia Que velocidad tiene Corre un montón Ahora el personaje este Vale Yo creo que el otro Protector Que he montado Era el de aquí No el de la torreta Vale Esto así Chorro de arena Esto no se puede abrir Veamos a ver Vale Vale Un momentito Vamos a entrar Directamente al conductor Y aquí Nada más Pues empezamos Con el chorro de arena Vale Vale Esto de aquí está No, 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 no El martillo no Me saco ahí el martillo Tío No Vale Pues esto también está Vale Estado exterior del casco 66% Vale Vamos aquí arriba Se supone que esa parte de ahí La tenemos ya al 100% De momento Vamos rapidito por aquí Vamos rapidito por aquí Bueno Yo creo que nada En muy poquito tiempo Lo tenemos esto Finalizado Pero muy Muy rápido Vale Vale un momentito Que tenemos óxido Bien Bien Tenemos un nuevo Contrato O algo para Para ir haciendo Tampoco sé cuántos Contratos Tendrá Es que no No os puedo decir Bien Pues esto Lo tenemos ya todo Vamos a empezar A pintar Un momentito Un momentito Ahí sí Me estaba quedando Y mirando esa parte Diciendo A ver Digo Si no le he dado El El tema de Del chorro de arena Mira Igual que esta de aquí Vale Me pone que está finalizada Esa oruga Qué raro Que podamos Tengamos que pintar todo Menos esa oruga No me va a dar tiempo Estaba yo ahí pendiente Digo a ver si me da tiempo De los 30 minutillos Pero no No me va a dar tiempo Se me va a ir Un poquillo más Se me va a ir Un pelín más Vale Esto así un poquito Por aquí Vea lo tenemos rapidito Ya os digo Está al 93% La torreta La tenemos finalizada El motor también Solamente nos quedaría Lo que es El tema de De las cuatro cosillas Que nos quedan por aquí Sabéis para qué Estoy pensando que Se puede utilizar El tema de El tema de Del banco La mesa de trabajo Para ganar dinero Se puede utilizar Pero No sé yo Si vais a llegar a ganar Mucha cantidad económica Ahora os explico Ahora os explico Cuál sería El método Tampoco sé si funciona A ver Supongo que sí Que funcione Lo que tengo pensado Pero No lo tengo al 100% Claro Bien Echemos un vistazo A ver a la orden De trabajo Antes de continuar Finalizada la orden De trabajo Oye pues mira Adiós 30 minutos Faltan 20 segundos Según mi Micronómetro Ala Ya está Lo hemos quitado Hemos finalizado El contrato Bien Os explico Yo tengo aquí arriba 678 Para crear Vamos a poner Una pieza Mirad Tenemos motor Oye pues sí Parece que están No está todo Pero tenemos Bastante piezas Vamos a poner Veamos a ver Veamos a ver El cañón Vamos a poner Que queremos crear 10 Nos pide 30 piezas Lo creamos Boom Rápidamente Volvemos a crear 10 Veis que arriba En el punto de este azul Se van descontando Automáticamente Vale Vamos a coger 10 piezas ahí De bastantes Tengo 500 Vale Yo creo que así 180 Vale Y ahora vamos a ver Si funciona Lo que yo tengo pensado Nos vamos al almacén Y me está diciendo Que no lo tengo O tarda en O tarda en crearse Espera Espera Sturgat KV Vale Aquí tendríamos Mira veis A 450 La pieza El cañón 600 Eh Mirad Hemos encontrado La manera de ganar Mucho dinero De momento Los cañones Sería lo que más Me interesa crear Ahora le cojo Seleccionar todo Venta Seleccionada Y me ganó 51 mil Pum Ya tengo aquí 100 mil Vamos a quitar el préstamo Bueno Espérate Si lo puedo hacer De aquí Quitamos el préstamo Del banco Que ya sabéis Que he pedido 52 mil Bajamos el préstamo Y ahora Si me quiero hacer rico Y conseguir pues Todo el dinero que quisiera Del mundo Lo único que tengo que hacer Es entrar aquí Y cañones Hacer cañones Cada 10 No sé Cada 10 cañones Es una pasta ya Creo que son 6 mil Cada 10 10 cañones Si 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 Son 6 mil 6 mil Yo lo voy dando aquí Sin ningún problema Voy gastando lo azul No hay ningún problema Vamos ahí Rapidito Venga Hasta que nos quede A ver Hasta que me quede sin nada Y ya os digo Ya le doy por finalizado El juego Ya Ahora mismo Ya si Ya Totalmente Está finalizado A falta de contratos Y Y no sé No sé Los contratos Si Si tendrán Muchísimos O no No puedo decir Vale Ya me dice que no Quitamos 5 Ahí está Me quedo a 0 Volvemos a hacer el sistema Entramos directamente En el almacén En este caso Tenemos que entrar Aquí Almacén Ponemos Buscamos el modelo Seleccionar todo Y vender 63.000 63.000 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ya tengo 100.000 Venga Vamos al patio ¿Cómo conseguir mucho dinero? Pues es súper fácil Vais al patio Rebuscáis chatarra Y Desde mi punto de vista Pues Ya no No hay ningún tipo De problema Económico ¿Veis? Aquí tenemos 24 De chatarra Otro 24 26 Buah Esto Es una mina De dinero Pero increíble 10 de ese grupito 24 de aquí 38 de aquí Por cierto Este tanque Que le tengo aquí Ya le tenemos en el museo Seguramente le venderé 32 36 Buah Ya tengo 330 ahí De dinero A ver De aquí 38 De ahí Del fondo Bueno Pues Otra vez Tengo ahí 554 Este le vamos a vender Porque este aquí Ya no pinta nada Ya no Tanques para mí No voy a hacer Voy a hacer solamente clientes Así que Ponemos aquí Y vender De hecho Hostia Le he sacado dinero Incluso Porque le compré Por ciento y pico Y le voy a vender Por seis Mil quinientos Hostia 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 Le compré Por nada Vale Esto ya está recogido Si Volvemos al taller Voy a volver A hacer el sistema Y a ver hasta Qué cantidad económica Puedo conseguir Pero esto es una mina De dinero Increíble Esto ya es Impresionante Lo único malo Que solamente nos deja Lo que es Hacer 10 piezas Si pudiéramos Si pudiéramos hacer Pues no sé Yo contabilizo aquí Me llega para hacer 70 piezas Vale 18.000 Ganaríamos ahí 24 30.000 36.000 Buah Flipalo Es mucho dinero Mucho dinero Voy a ganar Unos 100.000 Se puede comprar Cualquier pieza Pero ya os digo Si los cañones Es lo que más Te pagan Yo tiraría El cañón Venga Rapidito Lo vais a flipar La de pasta Que voy a conseguir Otra cosa El dinero No sirve de nada Porque una vez que Llegas a tener 20.000 30.000 Dólares Ya va sobradísimo Vale Y son 14 Que me llegaría Para No Una menos Para 4 Ahí estaría Bueno Pues allá vamos Seleccionar todo Y vender Lo vais a flipar Esto va a ser Un pelotazo De pasta increíble 63.000 Ahí lo tenéis 178.000 Pues nada chicos Con este pequeño Truquillo Para ganar dinero Que no es que sea un truco Realmente es del juego Yo no estoy haciendo Ni trampas Ni Estoy abusando De ningún tipo De fallo Compráis los planos En el tema Del ordenador Y luego aquí En la mesa Pues Podéis crear Las piezas gratuitas Para el tema De los tanques O podéis Utilizarlas Para ganar dinero Esto ya Como cada Cada cual Y Ahora si Si os ha gustado el vídeo Botadle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós